Para todos aquellos que muchas veces son tentados de desconfianza, de la bondad y del perdón de Dios, cumple aquí decir una palabra de él, del Sagrado Corazón de Jesús, a Sor Josefa Menéndez. Yo no me canso de perdonar, al contrario, yo descanso perdonando. Confiemos entonces en este perdón del Sagrado Corazón de Jesús.